Está muy bonito afuera y es tiempo de celebrar. Acuérdate de tratar bien al planeta. Deshazte de las botellas de agua desechables y mantente hidratado con botellas reutilizables. Elige manteles, servilletas y platos reutilizables en lugar de desechables. Y asegúrate de compostar los restos de la comida. Menos cosas, más vida.